La serie Hannibal es un thriller psicológico que sigue a la gente especial del FBI, Will Graham, que tiene la capacidad única de comprender la mente de los asesinos seriales. En un intento de capturar a uno, Will busca la ayuda del psiquiatra Hannibal Lecter. A medida que la serie avanza, Will comienza a cuestionar su propia cordura y se ve arrastrado a una peligrosa relación con el carismático y manipulador Dr. Lecter, quien se revela como un psicópata Hannibal. Juntos, Will y Hannibal investigan una serie de asesinatos y se ven envueltos en un juego peligroso de engaño, manipulación y seducción. La serie explora temas como la locura, la identidad, la moralidad y la psicopatía, y presenta una estética visualmente impactante y elaborada. A lo largo de las tres temporadas, la serie presenta una narrativa tensa e intrigante que mantiene al espectador atento, mientras explora la mente de algunos de los personajes más siniestros y perturbadores. Hannibal aborda numerosas cuestiones éticas y filosóficas complejas, y su exploración de estos temas pueden tener implicaciones significativas para los espectadores. La serie cuestiona la naturaleza de la moralidad y si es objetiva o subjetiva. Los personajes, especialmente Hannibal Lecter, cuestionan si la moralidad es algo universal o si varía según la perspectiva de cada individuo. La serie presenta el debate filosófico sobre si hay un código moral absoluto y cómo se aplica en situaciones extremas. También plantea preguntas éticas en torno al tratamiento y la evaluación de los psicópatas. La serie es conocida por su representación gráfica de los asesinatos, lo que puede plantear preguntas sobre la presentación de la violencia en los medios de comunicación y su impacto en el público. Explora la crueldad en diferentes formas y cómo las personas pueden disfrutarla o cómo puede ser utilizada como una herramienta para la manipulación. Además, expone la dualidad humana con un tema recurrente. Los personajes a menudo presentan diferentes facetas de sí mismos, lo que puede llevar a preguntas sobre la verdadera naturaleza humana y la lucha interna entre lo que está bien y lo que está mal. En general, la serie Hannibal es una exploración oscura y compleja de la humanidad. Presenta numerosas preguntas filosóficas para que los espectadores la consideren. Si eres un amante de la filosofía, el arte o la música clásica, esta serie te va a encantar, porque el uso de esos tres elementos es casi infinito. En particular, Hannibal Lecter se muestra influenciado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuyas ideas aparecen en varias ocasiones a lo largo de la serie. Hannibal hace referencia a la filosofía de Nietzsche en varios diálogos, discutiendo temas como la voluntad de poder y la perspectiva del superhombre. Siendo la voluntad de poder una afirmación trascendental y afirmativa de la vida, una revaloración constante de los valores y una celebración de la individualidad y la singularidad de cada ser humano, implica una crítica la moral tradicional y una amoralidad relativa basada en la perspectiva individual. También se hace referencia a otros filósofos y pensadores en la serie, como Schopenhauer y Kant, y escuelas como las del estoicismo, lo que sugiere una amplia base de conocimientos. El personaje principal, Hannibal Lecter, se presenta como un personaje culto, con intereses en la filosofía, el dibujo, la música, el arte y, evidentemente, la psicología. Es refinado y se mueve en círculos de élite y tiene un profundo conocimiento de las artes visuales. Durante la serie se hace referencia a numerosos artistas y estilos artísticos, como el renacimiento italiano, el barroco y el modernismo. Existe una amplia variedad de influencias musicales que se utilizan para crear una atmósfera única y perturbadora. Hannibal Lecter es un amante de la música clásica, muestra un conocimiento profundo y una gran pasión por esta forma de arte. Se escuchan numerosas piezas de música clásica, que van desde Bach, Mozart y Beethoven, hasta compositores más contemporáneos como Ligeti o Penderecki. Pero la canción favorita de este psicópata es Aria Dacapo, que hace diferentes apariciones en varios episodios, siendo usada como música de fondo o el propio Hannibal tocándola en el piano. En muchos casos, la música se utiliza para crear una tensión dramática en las escenas más inquietantes, lo que contribuye a crear una atmósfera opresiva y angustiosa. Además de la música clásica, la serie también presenta influencias musicales más contemporáneas, como el post-rock y la música electrónica experimental. Los productores de la serie utilizaron estas formas de música para crear una banda sonora que complementa la atmósfera oscura y surrealista de la serie. Además, muestra obras de arte específicas, tanto a través de diálogos como en la presencia de las mismas obras en las escenas. Algunas de estas que se presentan incluyen a Caravaggio y Leonardo da Vinci, y por supuesto a las obras de William Blake como El número de la bestia es 666 y El gran dragón rojo. Antes de continuar, quiero decirte que ya activé la función de miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte para acceder a un grupo privado donde hablo de mis futuros videos o simplemente converso de películas y series con los demás usuarios. Gracias por el apoyo. Más allá de lo hablado, es necesario destacar el enorme trabajo de Mads Mikkelsen interpretando a un personaje tan reconocido y emblemático como Hannibal Lecter, sobre todo después del trabajo de Anthony Hopkins. Mikkelsen logra interpretar al personaje de una manera que es al mismo tiempo fascinante, inquietante y compleja. Utiliza sutiles cambios en su expresión facial y en su voz para mostrar las emociones y pensamientos del personaje, sobre todo en esta interpretación donde Hannibal tiende a ser muy inexpresivo con el rostro, pero esas sutilezas se notan. Lo hizo de una manera que es fiel a los libros, pero también lo suficientemente diferente como para darle su propio toque. Es capaz de equilibrar la faceta más psicópata y oscura del personaje, con momentos de humor negro y otros de una gran complejidad emocional. Hay diferencias interpretativas notables entre la actuación de Mads Mikkelsen y la interpretación icónica de Anthony Hopkins. Mikkelsen interpreta a Hannibal Lecter de una manera más fría y distante que Hopkins, quien le dio al personaje una personalidad más inquietante y teatral. Mikkelsen también interpreta a Hannibal como un personaje más calculador y manipulador, mientras que Hopkins lo interpretó como un villano más impulsivo y emocional. Así que, sin lugar a dudas, te enfrentarás a algo nuevo y diferente. Y la verdad es que tienes que prepararte para una experiencia visualmente impactante. La serie tiene una estética única y muy cuidada, por lo que te encontrarás con imágenes muy hermosas, pero también muy perturbadoras. Algunas escenas son muy explícitas y gráficas, por lo que puede ser importante estar preparado para ver algunas imágenes violentas o desagradables. Tenga en cuenta que la serie tiene un tono muy oscuro y violento, por lo que no es apta para todo el mundo, porque incluye escenas de tortura. Presta atención a los diálogos y a las referencias culturales y artísticas que se hacen, ya que esto te ayudará a entender mejor la complejidad del mundo que se presenta. Disfruta de la serie como un viaje emocional, ya que los personajes y las relaciones entre ellos son uno de los puntos fuertes de la serie. Sin realmente creerlo, te involucras emocionalmente en las vidas de los personajes. Ah, y por supuesto te tenía que mencionarlo. Algo que a mí particularmente me encanta ver de esta serie son las escenas de Hannibal Lecter cocinando. En serio, hay un placer visual y auditivo que no puedo explicar. El detalle sobre cada elemento rosa, incluso lo enfermizo. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión sobre esta serie si ya la vieron, o qué opinan después de verla, y regresan a este video y lo dicen. Y compartan el video, porque de verdad esto me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.